Se conformó la nueva Asociación de Árbitros de Básquet de Trujillo, cuya dirección ha recaído, en el árbitro Denis Jiménez, quien acotó que se ha abierto una nueva oportunidad para que los jóvenes se inicien en esta carrera y así poder cubrir el mercado laboral en esta disciplina deportiva. Bueno, con el objetivo de participar en los distintos eventos que hay en Trujillo, en Trujillo hay bastantes eventos de básquetbol ahora, y bueno, nos juntamos un grupo de amigos y en el mes de enero, unos argentinos que miran, otros colegas, formemos una nueva Asociación, ya les dije, entonces no hay problema, estamos para trabajar en el bien del arbitraje trujillano. ¿Cuántos integrantes son? Somos nueve, de los cuales somos seis jueces y tres miembros de mesa, o planilleros que le llaman. ¿Ustedes siguen recibiendo alguna capacitación? ¿Se van capacitando? ¿Cómo es esto? Bueno, por el momento, yo estuve en el último curso que hubo el año pasado, cuando ya vengan los institutores FIBA estaremos ahí, ¿no? De todas maneras hay que estar siempre capacitándose constantemente, ¿no? Como cualquier carrera o uno que siempre tiene que capacitarse, ¿no? Jiménez agregó que también se ha tomado en cuenta la capacitación para los integrantes de esta asociación, pues haya muchos cambios en el reglamento a nivel internacional y ya se están poniendo en práctica. Bueno, la idea es implementar un poco más de jóvenes, árbitros jóvenes, porque como, mira, yo tengo, desde el 90 estoy arbitrando, ya es tiempo de también, con el tiempo de la costada, hay que sacar nuevos muchachos, ¿no? ¿Qué dejamos atrás, no? Y en eso estamos, nuestro proyecto es eso, tener también árbitros jóvenes. ¿Qué cualidades debe tener un chico que le gustaría ser árbitro de baloncesto? Bueno, mira, yo conozco, he conocido en Lima árbitros FIBA que nunca han jugado básquet y han llegado a ser FIBA, o sea, no necesariamente que haberlos jugado, pero lógicamente es un poco más fácil la persona que haya jugado básquetbol. Y cualquier cosa que me, que hablen conmigo, yo, gustoso, porque queremos gente joven para el arbitraje. En verdad, somos pocos, en verdad. ¿Para cuándo comienza ya el llamado? ¿Cómo pueden hacer para poder llegar a ustedes? Ah, el llamado, bueno, no sé si podía dejar mi número de celular, es el 949-4383-886. Se comunican conmigo y, gustosamente, nosotros lo vamos a, a poco a poco, a ir enseñándoles las reglas, las señales, el reglamento, y luego ir, y cuando vengan los cursos, él tiene que estar ahí, como lo llaman jueces aspirantes, ¿no? Para poder, para poder seguir en, en, en esta carrera que es bonita, el arbitraje de básquetbol, ¿no? ¡Bien!